Más asuntos. El Hospital Público Niño Jesús es el centro que mayor número de trasplantes de médula ósea ha realizado de toda España. 700 trasplantes lleva en su haber desde que funciona hace ya 20 años. Ahora la Comunidad de Madrid y la Fundación Aladina remodelan la unidad de trasplantes Carmen Calvo con objeto de modernizarla. La Comunidad de Madrid va a remodelar la unidad de trasplantes de médula ósea del Hospital Niño Jesús. Es una de las más avanzadas de Europa. Realiza el año en torno a los 45 o 50 trasplantes de este tipo. El gobierno regional cuenta para ello con la colaboración de la Fundación Aladina. ¿Qué te pasa? Me di un golpe en la cabeza. ¿Qué hago Antonio? Un malo. Una extraña casualidad que les cambiará la vida. Basada en un adolescente canario con cáncer, Maktoub de Francisco Arango cambiará la vida de muchos pacientes con esta enfermedad. Los primeros 500.000 euros que recaude la Fundación Aladina con esta película irán a sufragar la remodelación de la unidad de trasplantes de médula ósea del Niño Jesús. El trasplante es una forma de tapar el cáncer para que no regrese. Y con la ayuda del Hospital Niño Jesús vamos a lograr un centro muy importante. Cuando finalicen las obras la unidad se llamará Centro Maktoub. La Fundación Aladina colabora con este hospital pediátrico desde hace 6 años. Presta apoyo emocional a los enfermos y a sus familias. Es uno de los hospitales que más trasplantes de este tipo realiza en España. La unidad que se va a renovar está operativa desde hace más de 20 años. Y que desde entonces sus médicos han realizado más de 700 trasplantes. De una complejidad que cada día es mayor.